A continuación vamos a hablar de Memphis Depay que ha sorprendido en redes sociales y hablaremos de cuatro posibles fichajes para el Barça de cara al próximo mercado de verano dos de ellos a coste cero os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del barcelona y vamos sin más dilación ya con la primera noticia y en concreto vamos a hablar del posible fichaje de franquesie que según el milán va por muy buen camino para fichar a coste cero por el barça los clubes se preparan para el mercado veraniego muchos son los que aprovecharán para hacerse con alguna ganga pues hay bastantes futbolistas cuyos contratos terminan en junio de 2022 franquesie es uno de los jugadores que está a punto de ser libre el milán de hecho lo da por perdido y ya le busca sustituto la entidad rossonera cree que terminará en el barcelona el club azulgrana está muy atento a la situación de que si son optimistas en el camp no y esperan que se sume a las filas de xavi el verano que viene pese a que san ciro han trabajado durante mucho tiempo en su renovación entienden que no va a seguir de hecho afirman la gaceta del sport el club tiene tres nombres sobre la mesa para sustituirle según el rotativo italiano el milán tiene sobre la mesa los nombres de jacine adli del girondins renato sánchez del lille y jordan bretaut de la roma los tres dan el perfil que busca la entidad lombarda y uno de ellos será quien ocupe el puesto que deje libre que si la gaceta del sport ve prácticamente hecha la llegada de jacine adli a milán en cuanto a renato sánchez lleva tiempo en la agenda rossonera por lo que sería una gran oportunidad para sumarse al equipo de viol por último bretaut apenas tiene cabida en el esquema y a los rosso de moe algo que le animaría a probar suerte afuera por tanto así está el posible fichaje de frank que si es más adelante hablaremos de otras opciones que tiene el barça en el mercado de fichajes pero vamos a hablar ahora de memphis de pay y el mensaje que ha dejado en redes sociales el protagonismo de memphis de pay dentro del fútbol club barcelona ha ido en descenso desde la salida de ronald cohenman como entrenador del primer equipo el ex olympic lion llegó al club por un pedido expreso del neerlandés quien veía en él la solución a la carencia de un delantero centro desde la partida de luis suárez ahora con la presencia de xavi hernández en el banquillo su participación ha sido menor sumado a ello las lesiones no le han permitido retomar su mejor versión para demostrarle al técnico que puede ser útil en el frente ofensivo el pasado 8 de diciembre el de mudres sufrió un menoscabo en el bicefemoral del músculo izquierdo en el partido de champions ante el bayern munich posteriormente cuando ya parecía totalmente recuperado tuvo una recaída lo que le ha dejado fuera en los últimos compromisos no obstante su mentalidad no se ha roto y está día y noche apurando su recuperación para regresar lo más rápido posible a los terrenos de juego en una publicación en su cuenta de instagram el atacante colocó una frase que demuestra cuál es su posición ante toda la situación que ha atravesado siempre fueron los malos momentos los que me hicieron fuerte ha asegurado el 9 después de más de un mes de su última aparición mestalla se presenta como el escenario ideal para su regreso el conjunto azulgrana deberá visitar al valencia este domingo por la jornada 25 de liga y busca sumar de a tres para afianzarse en la zona de clasificación a competencias europeas veremos que deparará el destino para memphis que no pierde la esperanza de volver a ser importante en la elástica culé pese a la actitud positiva que tiene depay lo cierto es que xavi tiene un nuevo repertorio de jugadores que pueden ocupar la posición del holandés el fichaje de pierre emmerich aubameyang fue hecho con la intención de que sea el nuevo killer del equipo y mientras entra en ritmo ferran torres y liu de john han sido las piezas preferidas del míster es por ello que si el ex pcb quiere recuperar la confianza debe ser contundente apenas tenga la oportunidad vamos a hablar ahora del posible fichaje de josé luis galla por el fútbol club barcelona valencia y fútbol club barcelona disputarán el domingo un partido en donde todos los reflectores estarán puestos en josé luis galla el lateral es uno de los grandes objetivos de la directiva blaugrana y este mes podría definir su futuro en el conjunto chef mientras en mestalla confían en la renovación del jugador el can barça mantiene las esperanzas de poder ficharle en verano su contrato finaliza en junio de 2023 y con 26 años pareciera ser el momento ideal para cambiar de aires tras ocho años en el primer equipo negri blanco en 2018 el de pedreguera firmó una extensión de contrato por cinco temporadas y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros valorado en 40 kilos en la web transfer market el defensor gana cerca de 3,3 millones de euros al año una cantidad relativamente baja para su cotización actual el valencia deberá reajustar su salario a unos 6 kilos por temporada para convencer a josé quien ya renovó en 2018 en una situación muy similar a la actual el entonces jugador de 19 años culminaba contrato en 2019 y su cláusula bajaría de 40 a 30 kilos la directiva che logró convencerle de quedarse en el club de toda su vida y a pesar del interés de otros equipos que ya decidió quedarse en casa ahora joan laporta está dispuesto a ofrecerle un jugoso contrato para convertirle en uno de los defensores mejor pagados de la liga pero la decisión está en manos del jugador su intención es de renovar pero si el barça le convence con un proyecto lo suficientemente ambicioso de cara a la próxima temporada el 14 de valencia optaría por marcharse finalmente la directiva blaugrana ha insistido en otras opciones para el lateral izquierdo pero hasta ahora nada ha podido concretarse teo hernández renovó con el milan hasta 2026 el ajax se niega a negociar por nicolás tagliafico y de momento el benfica tampoco está dispuesto a ceder por alejandro grimaldo según abola el español tiene el cartel de intransferible para los lisboetas que no están dispuestos a dejar marchar a ningún titular indiscutible para la próxima temporada el partido del domingo es uno de los marcados como de alto riesgo para el conjunto dirigido por xavier nández los blaugranas salvaron un empate sobre la hora ante el español los dos y no pueden darse el lujo de seguir perdiendo puntos en su lucha por mantenerse en la zona champions un nuevo traspié en mestalla podría bajar al barça al sexto o séptimo puesto si el atlético real sociedad y villarreal ganan sus partidos para suerte para los culés los colchoneros cayeron el miércoles ante el levante 0 a 1 en partido aplazado de la jornada 21 seguimos hablando de mercado de fichajes y vamos a hablar ahora de la apuesta que tiene el barcelona tras el no de sule al equipo culé el barcelona está tratando de apuntalar la plantilla de la próxima temporada con fichajes a bajo coste es la intención del club azulgrana que pretende dejar todo el dinero para el link ala el gran objetivo era nicolas le central que acaba contrato a final de la presente temporada con el bayern de múnich sin embargo el zaguero ya se ha vinculado con el borussia Dortmund por ello el barcelona ha tenido que cambiar el objetivo pese a que sigue mirando a la bundesliga indicó bill que el elegido del can barça es el jugador del borussia montenglund bach matthias hinter hinter ya ha dejado claro que no renovará con el gladbach y será libre de marcharse a partir del primero de julio es por ello que el barcelona ha apuntado su nombre en la agenda pero hinter no es el único futbolista que pretende el barcelona para reforzar la defensa pues también aparecen otros futbolistas de la talla de cesar pelicueta y andreas christensen y ya para acabar vamos a hablar del interés del barça en fequir y la respuesta del real betis ángel jaro ha atendido a los medios de comunicación antes de partir a san petersburgo para encarar la cita de su equipo ante el zenith en la europa league el mandamás del real betis no dudó en resaltar el buen momento del equipo verde y blanco y dar su parecer sobre diferentes cuestiones de actualidad es una ilusión tener partidos cada tres días hay que destacar esas ganas de los véticos de ver a su equipo ojalá esto ocurra durante mucho tiempo asimismo jaro fue cuestionado sobre el interés que ha generado dos de sus jugadores nabil fequir y canales y confesó que son jugadores de talla mundial cualquier equipo los echaría de menos pero hemos resaltado el valor del grupo el que sale lo hace bien confiamos en ese espíritu grupal entre tanto acerca del techo del mencionado partido respondió el techo es el partido de mañana de momento nuestro espíritu es el siguiente partido esto nos ha llevado hasta aquí el equipo afronta cada partido como si fuera una final está enchufado y no piensa en las semifinales de la copa preguntado por el nivel de zenith el presidente fue analítico viene de la champions ganó ya la uefa y es un rival fuerte puede ser positivo que tengan menos ritmos de competición pero llevan tiempo preparando este partido de cara al futuro explicó que la ambición clara no debe estar riñida con el respeto al rival esto da opción a jugar otros partidos la liga es importante por tener opciones de europa y de champions pero el partido importante es ahora sobre carlos haro admitió que su nivel es muy alto es por el que se le contrató para nosotros es un jugador clave entonces fue cuestionado sobre fequir y el interés del fútbol club barcelona en hacerse con sus servicios fequir es un gran jugador no me atrevería a decir si es el mejor de la liga es un espectáculo verlo jugar ojalá esté aquí el máximo tiempo posible hay una cláusula y de 100 millones barça no me preocupa es bueno porque significa que el estado del jugador es muy alto de esta manera el mandamás vético responde a los rumores que posicionan el centrocampista en el radar del club azulgrana que podrían haberse neutralizado tras el señalamiento de haro a la cláusula de rescisión de su futbolista la cual actualmente queda lejos de toda posibilidad para la entidad catalana a lo que apuesta desde el equipo verde y blanco nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima